Hola, hola mis apasionados y apasionadas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Laidy y en esta preciosa ocasión les enseñaré cómo hacer estos ricos bolis de mango. Si ustedes quieren saber cómo hacerlo, quédense a ver este video. Antes de continuar, los dejo completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este su canal para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Recuerden suscribirse en este botoncito que dice suscribirte y regalarme una manita arriba. También recuerden que estaremos subiendo videos todos los miércoles y domingos sin falta, así que suscríbanse para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, ¡que corra el video! Para los ingredientes vamos a necesitar mango. Esto ya queda a su elección si es mango maduro o mango verde. En este caso utilizaré los dos. Una tabla, un cuchillo, un rallador, una taza y una licuadora. También azúcar. Aquí hay una libra de azúcar. Las bolsitas donde poner los bolis, un litro de agua aproximadamente. Y lo primero que vamos a hacer es pelar todos los mangos. En este caso, el mango maduro lo voy a utilizar para licuarlo. Así que me voy a ayudar un poco haciéndolo cuadrito, como ven aquí, y pasándolo a la licuadora. Simplemente es ayudar un poquito a la licuadora, pero también lo pueden dejar entero y que la licuadora haga todo el trabajo. Una vez lo tengo así en la licuadora, lo que voy a hacer es agregarle una taza de agua hasta completar que me rellene, mejor dicho, toda la licuadora. Luego de esto voy a tomar una taza, vean el tamaño de mi taza, es cafetera más o menos. Y le voy a agregar una taza de azúcar. En este caso, a mí me salieron aproximadamente 30 bolis. Y bueno, una vez lo tengamos picado con el azúcar y el agua, lo que vamos a hacer es irnos directamente a licuarlo. ¿A qué temperatura? A la máxima velocidad que tenga su licuadora hasta que esto quede completamente licuadito. Perfecto para pasar entonces a colarlo. ¿Para qué colarlo? Para que esté, ¿cómo le llamamos? Como la hilacha del mango no se vaya dentro del boli que cuando la estemos comiendo eso nos vaya a estorbar o a dar un mal gusto y todas estas cosas. Entonces, ya sabemos que una vez picado, licuado, vamos a pasar a colarlo. También se pueden ayudar con una cuchara para sacar todo, vean las hilachitas que les digo, del mango, que no se nos vayan a ir por ninguna ocasión. Entonces, una vez lo tengo así, vean cómo quedó de espeso completamente el jugo. Tiene que quedar obviamente más espeso que lo que hacemos normalmente en jugo. Un poquito más, o sea, le agregamos menos agua, como si fuera para jugo, pero menos agua. Y bueno, una vez tengo ya esto, voy a pasar a rayar los mangos que tengo verde. Esto para darle un poco más de textura al mango y que quede más sabroso. Vean qué mango tan delicioso que se ve así completamente rayado para echarle salecita y comérselo de una vez, ¿no? Pero bueno, a lo que vinimos vamos. Una vez tenemos el mango rayado, lo que vamos a hacer es dos opciones. La pueden agregar directamente a la bolsita con un embudo o nos podemos ir a la segunda opción. Esta sería la primera y la segunda. Y como ven, la segunda opción sería entonces irle agregando poquito a poco nuestro mango rayado a nuestra mezcla que ya licuamos de mango. O sea, esta mezcla va a quedar completamente espesa y con trocitos de mango va a ser lo más delicioso del mundo. En gustos de azúcar, si quieren, le pueden agregar más o le pueden agregar menos azúcar. En este caso yo tuve que hacer dos licuadas de la mezcla de mi mango para que me salieran más bols. Pero bueno, una vez que ya la tenemos así, vean cómo se ve esto de delicioso y sabía completamente espectacular. También recuerden probar el azúcar, no les vayan a quedar muy ácidos. Entonces, una vez estoy en este paso, voy a proceder a empacar mis bols en sus respectivas bolsitas. Vean, pon el mismo cucharón y el embudo, me estoy ayudando para poderlos empacar y así hice con todos los bols. Una vez los tengamos así, completamente listos, lo que haremos será ponerlos en esta tacita para luego voy a pasar a ponerlos en el congelador. ¿Durante cuánto tiempo? Toda una noche. Pasada la noche, cuando ya estén completamente congelados, estarán listos. Si les gustan este tipo de recetas, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, mis apasionados y apasionadas, eso ha sido todo por el precioso video de hoy. De verdad, espero que este video sea de mucho ayudado para ustedes. Y si hacen estos deliciosos bols de mango, me escriban a mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla o abajito en la carita de información. No olviden suscribirse, nos vemos en un próximo video. Chao.